Ahora vamos a ver a los músculos intrínsecos del pie, pero de la tercera capa más superficial de la planta del pie. Entonces ya en el vientre lo vimos, los músculos intrínsecos de la planta del pie los dividimos en cuatro capas. Ya vimos la capa más superficial, luego la segunda capa más superficial, y ahorita vamos a ver la tercera capa más superficial, o dicho de otra forma, la segunda capa más profunda. Entonces empezamos poniendo una vista inferior del pie, ponemos el calcáneo, aquí está el calcáneo, luego aquí está el astragalú, que es este, que pues no se alcanza a ver mucho en esta vista inferior, luego es el cuboides, luego está el escafoides, y las tres cuñas, lateral, intermedia y medial, primer metatarsiano, segundo metatarsiano, tercer metatarsiano, cuarto metatarsiano, quinto metatarsiano, falange proximal, media, distal, 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 falange proximal y falange distal. Entonces aquí están los huesos del pie y ahora vamos a poner los músculos, entonces van a ser tres músculos de la tercera capa más superficial y de esos tres, dos tienen dos cabezas. Entonces empezamos con el flexor corto del primer ortejo, del primer dedo. Entonces este tiene dos cabezas, tiene dos cabezas. Una cabeza se origina, digamos la cabeza más lateral, se va a originar de el cuboides y de la cuña lateral. La parte del cuboides donde se origina es la parte que está relacionada con el tendón del peroneo largo, porque recordamos que en el video anterior dijimos que el peroneo largo venía del perone, pasaba aquí por la troclea fibula y pasaba por aquí abajo. En el cuboides en la extendidura, entonces relacionado a esta parte del cuboides es donde se origina la cabeza del flexor corto del primer ortejo. Y la otra cabeza se origina del tendón del tibial posterior. Entonces vamos a poner los músculos, bueno este músculo, vamos a poner al tibial anterior, este pues dijimos que se insertaba en la base del metatarsiano, celulotarsiano y la cuña medial. Bien, entonces nada más voy a poner la terminación, pero en la, y la, sí, la cuña medial. Aquí terminaba el tibial posterior. Aquí terminaba el tibial posterior. Entonces ahora sí vamos a poner al flexor corto del pulgar, que tiene una cabeza que se origina de aquí, del tibial posterior, y otra cabeza que se origina del cuboides, ahí está el cuboides, y de la cuña lateral. Entonces, estas cabezas se unen, forman un solo músculo, y luego se divide en dos cabezas. Entonces se insertan en los lados de la falange proximal, o sea, se insertan en la parte lateral de la falange proximal del primer ortejo, y la otra ciencia está en la parte medial de la falange proximal del primer ortejo. Entonces, aquí está la falange proximal, y una cabeza se va a insertar aquí, y otra cabeza se va a insertar aquí. Así. Y en cada uno de estos están los estamoideos. Aquí. De hecho, aquí están, aquí están en los metotarsianos, pero va aquí en la falange proximal. Aquí están los metotarsianos. Y entre los dos estamoideos, y entre los dos estamoideos, va el flexor largo, el flexor largo. Y luego ponemos el aductor, ahora, este es inervado por la rama medial del tibial, la rama medial plantar del nervio tibial. Y este hace, como su nombre lo dice, flexión, de la articulación metatarso, metatarso falangica, primera. Siguiente músculo, que también tiene dos cabezas, va a ser el aductor del primer ortejo. Este es el aductor del primer ortejo. Que es igual, tiene dos cabezas. Tiene una cabeza transversa y una cabeza oblicua. La cabeza transversa se origina de los ligamentos, ligamentos transversos metatarsianos, metatarsianos profundos. Que recordemos que son los que unen una cabeza de un metatarsiano con otra. Entonces, aquí está el ligamento transversos metatarsianos, que une a las cabezas de los metatarsianos. Pero se origina solo de los tres más laterales. Tres más laterales. Entonces, de aquí, uno, dos, tres. Y la cabeza oblicua, esta es la original de la base del segundo a quinto metatarsiano. Y termina asociado con el peroneo largo. Con el músculo peroneo largo. Peroneo largo. El ruido de la base del segundo, tercer, cuarto y quinto metatarsiano. Esta es una cabeza oblicua, que es más grande, más grande que esta. ¿Y en dónde se van a insertar? Se inserta en la base, la base lateral de la primera falange, de la falange aproximal, del primer ortejo. O sea, aquí es el primer ortejo. Aquí es la parte lateral. Entonces tenemos la cabeza transversa. Así. Y la cabeza oblicua. Así. Este es hinervado por la rama lateral, lateral, de la rama lateral plantar, del nervio tibial. Y la acción, es como su nombre lo dice, aducción, de la articulación metacarpo, perdón, metatarso, tarso falangica primera. Y ya el siguiente músculo va a ser el flexor corto del quinto dedo, o del quinto ortejo. Que este, este va a ser hinervado, por esta misma, por la rama, la rama lateral, plantar, del nervio tibial. Y ya sea inflexión, de la articulación metatarsofalangica quinta. Ahora, este, se va a originar de, parte del peroneo largo. Peroneo largo. Peroneo largo. Y base, de quinto metatarsiano. Y se va a insertar, en la falange, ahí. Se inserta en la falange, proximal, del quinto, cortejo. Entonces viene de aquí, de la base del primer, del quinto metatarsiano, y se inserta en la base, de la falange proximal. Haciendo como su nombre lo hice, en, flexión, de la articulación metatarsofalangica. Y también, en menor grado, puede ser abducción. y se inserta en la base de 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 la base de